Y para el próximo domingo, prográmese a las 8 de la noche con la pata que le falta a la mesa y descubra tres historias sorprendentes que nos trae Gloria Pinilla. Este domingo, en la otra pata que le falta a la mesa, de Mesa Capital, hablaremos de tres temas, que serán tres patas para ajustar esa mesa de una manera fuerte. Vamos a hablar de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, del aborto. También vamos a hablar de la no violencia contra la mujer, apoyados en la exposición de la ruiseñora Andrea Echeverry, llamada Ovarios Calvarios. Y cerraremos el programa con una crónica alrededor de uno de esos pueblos milenarios y diaspóricos que es el pueblo gitano o el pueblo rono. Y todo eso por Capital.